Y este lunes 22 de julio se oficializó directamente un nuevo patrocinio para el equipo de Xelajú Mario Camposeco a través de Gentrack, una empresa reconocida a nivel nacional y que cuenta también con la distribución directa de Lubricantes Móvil, que es la marca que va a ser ahora el patrocinador del equipo Xelajú Mario Camposeco y se hizo un acuerdo ahí, una firma directamente por seis meses de patrocinio para este torneo, Apertura 2019 estuvo el presidente del equipo de Xelajú, el licenciado Estuardo Barrios, estuvo también la licenciada María José Cartagena que es gerente de marketing de Gentrack y el gerente general de Lubricantes Móvil, el señor Iván Cabrera y esto fue lo que pues se oficializó este día lunes en horas de la mañana para lo que es el nuevo patrocinador de los superchivos como lo es Lubricantes Móvil para esta temporada. La marca Móvil que representan por medio de Gentrack, sabemos que para ellos es nuevo el inicio acá en Guatemala en el fútbol, para nosotros como institución es darles a ellos un espacio en el cual podamos nosotros darle a nuestra marca un realce por medio de ellos, el agradecimiento total a ellos por confiar en nosotros, comentarles más o menos acerca del convenio, es un convenio por seis meses que estarán ellos con nosotros, estarán en la parte frontal de la playera del club y tendrán un espacio también dentro del estadio Mario Camposeco, el cual se podrán ver en carrileras y en una valla interior de largo alcance. La verdad que muy agradecidos con ellos por estar en nuestra institución y esperamos que podamos darles el retorno y como les digo el agradecimiento por sumarse a nuestros esfuerzos oficiales. Gente para Gentrack es una empresa muy grande en Guatemala y no solo tiene respaldo guatemalteco, somos parte de un grupo que la sede está en Perú con 17 subsidiarias, donde muchas somos representantes de nuestra marca Lubricantes Móvil. Entonces estamos muy contentos de estar aquí hoy, de hacer este convenio con un equipo tan grande como lo es Xelajú y realmente creemos en el fútbol guatemalteco, creemos en que los jóvenes tienen que tener recreación y tener un deporte para que todo vaya cambiando en nuestro país. Entonces estamos muy contentos, sabemos que el desarrollo del deporte es muy importante para toda la juventud y para Guatemala. Entonces pues gracias por la bienvenida y de ahora en adelante espero que todos usen lubricantes móviles en sus vehículos y gracias por la bienvenida. Es un placer patrocinar al fútbol Xelajú, los superchivos, realmente es un fútbol de mucha tradición, mucho abolengo, cinco campeonatos, una afición que siempre apoya al equipo. Realmente eso es digno de amigar y creemos que hicimos la mejor alianza y vamos a salir ambos ganadores en este campeonato, tanto en fútbol como ganadores en la marca de lubricantes que representamos a través de Gentra, que en la división móvil. Y felicitaciones a los superchivos, también vamos muy de la mano porque tenemos un lubricante que se llama Super, Supermóvil, Superchivos. ¿Por qué debe cambiarse el lubricante de forma regular en el motor? El lubricante con el tiempo tiende a degradarse, perdiendo su calidad, exigiendo un reemplazo. Hay contaminantes que afectan el lubricante, como polvo, gasolina cruda, presencia de anticongelantes, hasta sobrecargas, tomando en cuenta también kilometrajes extendidos. En este ejemplo vemos la comparación de este producto ya degradado que necesita cambio, en comparación de este producto nuevo que está listo para refrescar el motor.